La visita que nos encanta porque es una gran actriz, muy divertida además, Violeta Ustis Ferea. ¡Adiós! ¿Vale, Violeta? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, has hecho de todo, no solo cosas divertidas, no solo papeles cómicos, has tenido papeles bastante dramáticos también en la tele, ¿no? También, sí, sí. Y algunos que estaban por momentos tristes y por momentos contentos. ¿Alguno te gusta más? Algunos, no, no, me gusta eso, me gusta en realidad que pase por todos lados un personaje. O sea, como esa, no sé, no me gusta como lo solemne ni tampoco, no sé, como lo cómico desde lo superficial. Entonces, no sé, me parece que las ficciones o lo que a mí más me gusta ver es cuando no está determinado, ¿viste? Si es cómico o dramático. Es verdad, claro. Porque vos estás viéndolo y de golpe te ves conmovida y de golpe te estás cagando la risa y así. Claro, podés tener todos los registros en la historia, todos los días. Como la vida misma. Este año no hiciste, Tira. No. Habías hecho Las Estrellas el año pasado. Sí, hice solo una participación de 10 capítulos, había en 100 días para enamorarse y creo que nada más. Algo más hice, pero no me acuerdo qué. ¿Qué hacía tu personaje en 100 días para enamorarse? Era una chica que trabajaba en una oficina, que entraba Nancy Upla a trabajar y que mi personaje era así como muy tipo, como moderna y que sabía así muchos términos de... Yo soy un desastre, no puedo ni siquiera enunciar, imagínate. Una chica trending. Claro, tal cual. Que decía todos términos en inglés y eso y Nancy quedaba, viste, como así totalmente out y sufría y yo un poquito le hacía bullying por eso. Pero bueno. ¿Sabes que el otro día vino al piso un chico que tiene síndrome de Tourette? Sí, de Tourette, un nenito. Un nenito, ahora vamos a buscar el nombre. Sí, que tiene una cosa muy linda que publicó un rap. Ah, ahí lo escuché. Tiene un canal de YouTube donde hizo un rap acerca de cómo es crecer con el síndrome de Tourette y la mamá y él vino con la mamá, pero él se expresaba increíble. Nos contó toda la historia un poco de cómo es vivir para él con el síndrome de Tourette, lo que le pasa con los amigos, la experiencia que había tenido tan mala en una escuela donde, bueno, no lo ayudaron ni un poco. Y que ahora sí está en una escuela que está buenísima. Pero cómo tu personaje de las estrellas había popularizado, ¿no? Este síndrome de que pareciera que es un ataque de ira, pero no es en realidad. No, es que en realidad, bueno, yo tampoco me siento muy capacitada para hablar así del tema. No, porque, pero sí, un poquito, la verdad que sí, un poco así como que me tuve que informar y algo sé. Pero sí, en realidad en las capacidades no afecta absolutamente nada. No, nada, solamente es este, es eso que tienen este tics como muy marcados, a veces, viste, fónicos y a veces físicos y eso puede llegar a ser molesto para el otro. Viste en un colegio, como dejar de hacer ese ruido, dejar de hacer eso, como que a veces los profesores no entienden que no pueden dejar de hacerlo. Pero nada más, después tipo las capacidades intelectuales no afectan lo más mínimo. No, Tobías Elberger se llama el chico con Tourette que vino y nos contaba un poco de eso. Y también como por ahí le hacían un ruido que lo sacaba mucho quicio y lo desconcentraba y le costaba también que lo entendieran, que no era que podía como superarlo, sino que realmente necesitaba que dejaran de hacer ese ruido y nada más. Claro, porque en realidad creo que cada persona tiene, no sé, síntomas distintos. Hay algunos que son los superados, pero como que también puede estar asociado como a una hiperactividad o a ese tipo de cosas de quizás una hipersensibilidad, a sonidos y esas cosas, pero no... Digo, mi personaje, por ejemplo, tenía coprolalia, que era eso de insultar, y siempre, como me decían, como una de las chicas que está ahí como en la campaña por el síndrome de Tourette, me aclara que no son todos los chicos que tienen síndrome de Tourette, las personas que tienen síndrome de Tourette, que hacen eso de insultar, que es solamente el 10%, que es una característica, y yo siempre traté de aclararlo, porque era buena una característica del personaje, pero es verdad, no es que todos insultan. Estamos charlando con Violeta Ustiberea, es actriz, actriz muy chiquita, de la mano de su papá, de Mex. Sí. Le mandamos un beso a Mex. Yo escribía ahí, María. ¿Qué escribía? Yo la escribía en el magazine, por favor. En el de Taicel, el 98. Miré. Está muy bueno, pero dirigía Mariana Brisque. Sí, es verdad. ¿Y esa era chiquitita? Sí, chiquitita, ¿y qué? ¿Te llevó Mex? Porque sí. En realidad... No tenía con quién dejarte, tenía a la nena al fin de semana. No, no, no. ¿Qué hacías la astróloga vos? No. Yo hacía una abogada. La abogada, garga con la... Sí. En realidad es así la historia. Yo estudiaba teatro desde los seis años, porque bueno, yo qué sé, me gustaba estudiar y punto. Mis papás nunca fueron así como muy de sobreestimularme ni nada. ¿Más colgados? Sí, metido a los 24 años, como... Bueno, a ver, ¿qué había? Gracias a que está viva. Claro. Gracias a que más o menos... Te subieron a los 24. Hablar. Sí. Y entonces, porque viste siempre la historia típica de los actores que eran como que todos les festejaban todo. No, no, no. Lo normal, por suerte, también, si no, es medio un plomo, te convertís así como nadie... El payasito. Claro, no. No es que se deposita mucho. Después pasás a la vida y nadie te mira y te frustrás. Claro. No, no, yo no. Y este... Bueno, y entonces mi papá se puso en pareja con Nora Mosenko. Nora daba clases en la escuela de Hugo Midón y creo que fue tipo a una muestra de teatro y flasheó con los pibitos que actuaban de grandes y todo eso y dijo, bueno, vamos a hacer un programa. Y... Nora, que es todavía maestra de teatro, tiene una escuela de teatro. Muy, muy, muy capa. Y entonces empezaron a hacer el casting para el piloto del programa. Y yo, claro, eso mismo, estaba ahí porque yo qué sé, me tocaba justo ese día con mi papá y veía el casting sentadita tipo en un banquito y flasheaba y decía, guau, qué hermoso. Y todos actuaban increíble, me parecía divertísimo, me moría la risa, pero mi papá no me decía de estar en el programa, ¿viste? Bueno, yo nada, tampoco le decía a él. Y un día, antes de hacer el piloto, había un sketch que era como un talk show, entonces necesitaban como bastantes personas y me dijo, ¿querés tipo estar ahí sentada? Sí. Me dijo, bueno, a ver, probemos un personaje. Bueno, y como que me hizo un casting tipo ahí, me dijo, bueno, dale, dale, hagamos eso. Y él como que, me dijo, estaba reácido a eso porque le daba cosa como la situación de estar trabajando con su hija y que la presentan como una diferencia, no sé qué. Bueno, entonces arranqué así, pero fue como medio... ¿Qué edad tenía, Violeta? Sí que no. Diez. Diez, claro. Claro. Sí. ¿Y te tocó laburar mucho de chica? No. No. No, no, porque trabajé de los 10 a los 14 ahí en Forfay, que era como, no sé, algo muy, muy particular, mirar que grabábamos solo los sábados, ¿no? Estabas con tu viejo, todo. Que es morena. Claro. Claro, nada, no, era así muy chiquitito, también lo veía poca gente, no generaba, viste, euforia ni nada de eso. Y después... Se fue todo Gablin, después en 36, después en América. Sí, tal cual. Claro. Lo veía, viste, poquita gente. Y después, no, después hice como algunas participaciones porque me llamaron y un par de obras de teatro. Seguí estudiando teatro, pero no hice nada como para seguir teniendo trabajo, seguí como mi secundario normalmente. Y a los 18, sí, como terminé el colegio y dije, bueno, me consigo un representante, me saqué unas fotos de books que, por Dios, espero que estén quemados. Y ahí empecé como a laburar. Siempre es complicada, ¿no? La experiencia de los chicos en la tele o viviendo una vida que de repente no, no tiene... Me imagino que los padres son sentimientos atravesados, porque por un lado tu hijo te dice que tiene un deseo y debes sentir como que no se lo podés frustrar. Sí. Pero a la vez da la sensación de que mejor que los piden vivan su vida y que si tienen una vocación la lleven adelante una vez que hayan terminado el secundario, ¿no? Un poco sí. Después también hay actores de niños que son tan increíbles que decís, guau, claro, está bien, en un punto, ¿qué estén haciendo de eso? No sé. No sé, a mí me pasa que me dan un poco de pena. Sí. Porque también siento que viven situaciones que no deberían vivir todavía, como, viste, la continuidad laboral, si les va bien, si no. Yo los escuché a niños diciendo cosas que eran tipo, guau, como no, no está bueno porque el año que viene tengo pantalla, no sé, textos que decís, ay, por favor. Claro, qué chiquito que es para esto. No te estás haciendo bien. Qué estresazo a los 10 años. Sí, claro, tipo, si tu personaje crece, no crece, sí, no sé, cosas que ya a un adulto la angustia, no me parece que un niño no debería estar experimentando eso. Pero bueno, no sé, es verdad también que en las ficciones es necesario tener sonar. Sí, sí. Son mal, me parece, los casos, no es muy estadístico lo mío, pero de chicos que fueron famosos de chicos que la pasan mal de grande. O sea, son pocos los que hacen. Todos drogadictos, María, pero es una excepción. No te creas. ¿Quién te dijo? A su tiempo, ¿qué fue? Mi primera serie que me marcó no fue Verano 98, no fue Montaña Rusa, fue Contemporánea de Montaña Rusa, que era Amigobios. Vos, no sé si te acordás. Sí. Por supuesto. Y una vez me puse a ver qué fue la vida de los actores y actrices de Amigobios y prácticamente la mayoría ahora no está en el medio, digamos. Salvo Sabina Carvallo. Algunos están en México, pero hacía referencia. La mayoría, señorita maestra. Sí, el otro día que vino Gloria Carral, dábamos señorita maestra, la mayoría tampoco le fue bien. Vos sos muy chica, perdón, señorita maestra, pero es una referencia que te queda lejos. Sí, chiquititas y cebollitas creo que medio parecido. Bueno, Agustina Cherry, ¿no? No, chiquititas un montón trabajan. Es como clave del sol. Esas fueron semillero. Las cebollitas no. Cebollitas como bien. Chiquititas tenés a Cherry un montón. Chiquititas es verdad, pero las cebollitas no. Estamos charlando con Violeta Urtiberea, ella es actriz y bueno, un poco empezó muy chica, pero en las condiciones que nos contaba. Pensaba también porque, bueno, justo hablábamos hace un rato de Brenda Aznicar, viste, que habló acerca de lo de Patito Feo, que no era. Patito Feo, ella de paso. No era la villana, ¿no? Nos putearon en Twitter. Decíamos que ella era Patito, pero no era. No, no, es Laura Esquivel. Laura, sí. Laura Esquivel era Patito y ella era la villana. Ella era la mala. Bueno, que a partir de lo de Telma Fardini, de la denuncia, dijo que ya, bueno, que no sabía en el momento que no se había enterado, pero dice que ella tenía 16 años y que también vivió insinuaciones de adultos que no, dijo que no eran, que no había sido d'artés, que le dijeron, que la dijo, ah, te quiero desvirgar, cuando ella tenía insinuaciones. Dice, lo que ella plantea es que no era tan infrecuente, sino que más bien todo lo contrario, era muy frecuente situaciones de adultos cometiendo abusos de poder respecto de nenas, adolescentes muy chiquitas, como con poco cuidado dentro de la tira. No sé cómo, vos vi que participaste, hubo como una campaña a través de Twitter, ¿no? De decir si también te habías tocado vivir situaciones de machismo, de cierta situación de abuso de poder dentro de la graduación que puedan tener. ¿Te pasó a vos, Violeta? Sí, en la vida, millones de veces, pero en el trabajo, o sea, no tengo un recuerdo puntual de, sí tengo, sí, sí, pavaditas, que no son tan pavaditas, pero yo qué sé, que te han metido en la lengua o cosas de ese estilo, sí, pero no... Que te meten la lengua fuera de guión. Claro. Que eso, sí. Sí. Eso me pasó una vez. O sea, en realidad, pobre, porque no es que, bueno, las mujeres siempre justificamos a los hombres, qué horror. Este, no, pobre, pobre no, pero a veces pasa que se te puede escapar, la verdad, pero no, en este caso era, yo tenía que hacer respiración boca a boca, o sea, no había manera de que se... Ah, en realidad, claro, a eso me refiero. Sí, no es que había un beso en el que quiso actuarlo. No sé, está bien, yo qué sé, ponele que se le escapó la lengua. No, estás haciendo la respiración boca a boca, la lengua no tiene ninguna función. No, no, yo sentí tipo como un gusano que entraba, eso no es un espacio. Horror. Y no lo estabas esperándolo, como muy desagradable. No, horrible, 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 aparte era chica, no sé, horrible. Un tipo más grande. Sí, sí. Sí. Y después, sí, alguna cosa, pero viste que a todo lo que estamos acostumbradas es todo. Sí, por ahí hoy alguien en esa situación de que le está haciendo respiración boca a boca, para la grabación y dice, che, se zarpó, y entonces podés hacer la marcación. Por ahí crecimos en una época en la que decías, no, no voy a armar el quilombo por esto, voy a quedar como que armonido. No, como una quilombera. La quilombera, así, hice largo. Incluso también te empezás a preguntar, uy, yo habré hecho algo, viste, ese como típico que uno piensa que quizás provocó esa situación, no sé, como empecé yo como en toda una pregunta que después me di cuenta, o sea, al toque dije no, pero en el momento no reaccioné porque me perturbó también esa sensación de si yo había hecho algo para que esa persona creyera que podía meterme la lengua, ¿entendés? Bueno, pero no, no tengo un recuerdo, o sea, la verdad por suerte no viví en una situación así concreta de abuso en el trabajo. Está bueno también eso, me parece que hablábamos antes de llegar más grandes a las tiras, me parece, igual ahora está cambiando bastante la cultura, pero con los chicos más chicos son mucho más vulnerables, y las producciones y los entornos no son mucho más cuidados, la vulnerabilidad de los chicos es mucho más grande, de las chicas también, ¿no? Sí, totalmente. Estamos hablando con Violeta Ustiberea que se va a quedar este verano haciendo teatro acá en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, me voy a quedar acá, no sé, y me quedé pensando en eso también, pero también porque hay una cuestión de también sexualizar a las chicas también de muy jóvenes, no sé, como también hay toda una cosa que me parece que hay que cambiarla de raíz. Entonces, digo, en ese programa Patito, yo no me acuerdo bien, pero probablemente debían estar, viste, como también sexualizadas a las chicas, que no pasa con los pibes, viste, seguramente con el elenco no debían estar, tipo, en cuero, frotándose algo. Es verdad, es verdad. Entonces, ¿por qué también se daban lugar a eso, viste, a poner a una piba en una posición así, este, sexual? Sí, ahora no estaban alineadas, no estaban alineadas, no estaban alineadas. Sí, es verdad, es verdad. Nada, no importa. Bueno, vas a estar haciendo teatro acá, Terapia Amorosa con Benjamín Micuña, Fernández Meras y Violeta Ustiberea en el Teatro Picadero, que... ¿Está bueno ese teatro en Buenos Aires en verano? ¿Es raro o...? Nunca hice, así que no sé. Mucho turismo ahí, es lindo. Mucho turismo interior también, ¿no? Sí, sí, me parece que sí. Aparte ahora este año que me parece que la gente no... No está para irse a Estados Unidos. No sé, como que está bien quedarse acá con los pesos. Y entonces, bueno, quizás también hay... Una salida. Por eso, sí, puede ser. Pero sí, está buena, estoy contenta. ¿De qué trata Terapia Amorosa? Trata de una pareja, que somos Benjamín y yo, que está hace 14 años, que tienen dos hijos y están en crisis absoluta. O sea, más que crisis, porque no sé, medio que la pregunta es también si ellos viven así o les gusta, les copa, viste, como una pelea constante. Como dos perros así, que se atacan, bueno, así están todo el tiempo y van a una terapia de pareja, que Fernández es el terapeuta. Y, bueno, sucede algo en el medio que cambia todo, pero la cosa es eso, un poco habla de eso, de la pareja, de eso, de las peleas, de si uno... Si eso es lo que te une o lo que te desune, es terminar, separarse o no separarse, ese tema. Sos chica, ¿no?, para ser una... ¿Qué edad tenés? Ay, gracias. Yo también pienso lo mismo. ¿Pero qué edad tenés? 33, ahora cumplo 34. Claro, pero para una pareja de, ¿cuánto dijiste? 14. Entonces, claro, sos como te vas a... Tu personaje tiene más edad que vos en la vida real, en este caso. Incluso, creo que en un principio decían que estaban juntos hace como 20 años, no anda así, y dijimos, no cambiaron. No, no le da la edad violenta. Estábamos en primer año y chafábamos, claro. Claro, pará. Bueno, hay gente que está junta de los 14, pero... Bueno, Davidovsky, uno de nuestro equipo, está con la misma persona desde los 15, más o menos. Sí, de novio y... Por eso, puede pasar. Puede pasar. Pero no es lo más normal. Normal. Sí, no es lo más. Entonces, sí, pero... pero sí. Tiene, sí, yo que sé, tendrá 35 años ponerle a esta mujer. Mirá, y mi hija, mi cuña haciendo teatro en el verano también es raro. Sí. En Buenos Aires. La verdad. ¿Habías trabajado con él? Nunca. Nunca. No. ¿Y lo siguen los paparazzi por todos lados, como un dolor de cabeza? Ay, pobre. Mirá, la verdad que fue un... no, no. Como lo vi más en su estado más normal. Este, viniendo a las nueve de la mañana a ensayar, hasta las tres de la tarde ensayábamos todos los días. Ahora él está en Chile, así que estamos ahí como en un parate, pero... pero no, no lo vi en el rol así de estrella seguido por paparazzi. Pero sí, supongo que en su vida, este, un poquito se trata también de eso. Claro. Bueno, Violeta, Ustis Berea, actriz... A ver, Mario, el apellido no puede ser que no te salga. U-Tis-Berea. Bien. Tiene problemas con los apellidos en general. Jamal, a ver, ¿cómo es? Es U-Tis-Berea. U-Tis-Berea. Claro, U-Tis-Berea. ¿Cómo más? U-Tis-Berea. Vasco como vos, Flora. Es vasco como yo, sí, sí. Pero a eso le salen mal los judíos alemanes. No, parece que el vasco tampoco es vasco. Es verdad que lo lees, es largo, hay una zeta en el medio y ya te traba y te asusta. Claro, hay que ignorar la zeta. Sí. U-Tis-Berea. Sí. No, tampoco hay que comérsela. Tampoco comérsela, pero capaz como una S. Como una S aspirada. U-Tis-Berea. 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 Claro. ¿Cómo están los vascos tremendo, eh? Hablando de los vascos... ¿Y la gente? Bueno, pero... Nosotros. No, siempre... ¿Cómo era el grupo sanguíneo en eso? ¿Sos RH negativo? ¿RH negativa? Eh, no sé. Porque la mayoría de los que tenemos la tendencia baja... O sea, soy A, A, pero no sé si positivo o negativo. Después a ver, es igual. Que es negativo, quizás. La mayoría de los gentes del País Vasco... Esto, Flora, generó una vez una polémica con esto, llamó un montón de gente. ¿Y eso trae problemas? No. Es un grupo menos... Frecuente. Es menos frecuente, nada más. Igual no son los vascos, sino Andalucía, donde ganó la... Digamos, se juntó Ciudadanos con un partido de derecha e hicieron una alianza con Vox, que es un partido... Ah, la derecha posta. La derecha extrema de España. Vox, de corta OX. Que son... Reivindican, bueno, la monarquía, la familia, el falangismo, Franco, eso. Es como loco. Sí, xenofóbico. Sí, es muy loco el regreso de la extrema derecha a España, ¿no? Las vueltas de... Bueno, de toda Europa también, de toda Europa también. Bueno, Violeta, suerte. Entonces, en el verano... Muchas gracias, vengan a vernos de viernes a domingo en El Picadero con Fernan Miraz, Benjamín Di Cunia y lo dirige... Daniel Veronese. que es un gran, gran director de este país. 18 de enero, arrancan ahí en El Picadero, muy lindo teatro también para ir a ver, ahí en la cortada, un viejo teatro con mucha historia que hace algunos años se recuperó, que tiene varias salas además, El Picadero. Sí. Y siempre hay obras que están buenas. Gracias, Violeta. Muchas gracias. Gracias.